Constanza Gutiérrez Schuster, vivo en Chile. Actualmente me encuentro estudiando mi cuarto año de Ingeniería Comercial, pero también poseo mi título de Administrador Nivel Medio de Administración de Empresas. Como experiencia laboral, me gustaría destacar mi trabajo como garzona y vendedora, lo que me ha llevado a actualmente desempeñarme como promotora de venta por departamento de una reconocida marca de ropa. Como proyecto paralelo, también destacar que soy la presidenta del Centro de Alumnos de mi carrera, participo activamente de todas las actividades que se hacen. Los intereses que tengo, lo que más me gusta hacer es participar en voluntariados. La motivación que yo tengo para postular a Valium Chile es básicamente el aprendizaje que voy a obtener de esta gran experiencia y también entregar el conocimiento técnico que he adquirido durante estos años de carrera. La mayor fortaleza que yo creo que tengo es la perseverancia y como mayor debilidad es el adquirir demasiados compromisos y dejar de lado los que me generen un menor interés. El año pasado postulé a los proyectos de innovación social NOLIS, que se hizo en la universidad, donde gané el tercer lugar con mi proyecto Entre Mujeres. Si tuviera la posibilidad de desarrollar la mejor idea que yo tengo, yo crearía una organización que nos enseñe a nosotros como futuros profesionales las distintas realidades que se viven en la región donde vivimos. Por ejemplo, la gente en situación de calle, cómo es la vida en comunidad. También la gente que está en situación de discapacidad. Y crear la responsabilidad social de la mano del aprendizaje académico que podamos tener. Bueno, eso sería todo. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.